¿Qué es la riqueza que genera la minería? De manera que nosotros consideramos que la riqueza que pueda generarse por la minería tenemos que invertir directamente en actividades que sean mucho más sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, agricultura, ganadería, turismo. De manera que si hablamos de democracia y democracia económica, el gobierno tiene que invertir, y no estoy hablando solo del gobierno nacional, sino los niveles de gobiernos incluso subnacionales tienen que invertir en los sectores agropecuarios. Hemos generado un programa social, económico, que se llama Desarrollo Popular, que es dar preferente trato a los emprendedores que están en agricultura, que están en ganadería, y que tienen la posibilidad de poder prosperar, pero inicialmente con aporte de su gobernante, llámese distrital, provincial, regional o nacional. El presidente regional no tiene que ver al alcalde como su oponente o su arrebatador de espacios políticos. Tiene que ver como socio estratégico del desarrollo. Igual nos tienen que ver los del gobierno central. Mira, en este momento no recibimos canon, pero no basamos nuestro desarrollo en esperanza del canon, porque si mañana bajan los minerales, adiós canon. Lo que estamos trabajando es con nuestros recursos, porque el canon que se genera también genera problemas medioambientales, económicos, etc. Y, etc.